Te lo suplico ¡Ah! ¡Cómo mora! ¡Bájate cuando quieras, Rico! ¡Rico, qué te he hecho yo! ¡No me hagas daño, por favor! ¡Bájate! ¡Bájate! ¿Qué está haciendo ahí arriba? ¡Eh, Rico! ¡Todos te apoyamos! ¡Vale de bromas! Esto va a ser interesante Rico, bendito seas por lo que has hecho por nosotros Echa al general de nuestra isla Y devuélvele Medici a la gente ¡Rico Rodríguez! ¡Eres tú de verdad! Me he tatuado tu viejo coche en la espalda ¡Bienvenido a casa! Rico, nuestro salvador Gracias por todo lo que haces ¡Eh, ten cuidado! Fíjate por donde anda Rico, nos has inspirado para... ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Céntrate en el general y déjame en paz! ¡Oh! ¡Oh! Gracias por ver el video.